...pero antes vamos a Barcelona porque Marco Kiasa... ...Marco buenas noches... ...¿Qué tal Antonio? Muy buenas noches... ...están satisfechos los señores de Tabarnia... ...esa plataforma que agrupa Barcelona-Tarragona... ...y que quiere seguir siendo España... ...y que les fastidia y mucho a los separatistas... ...eso de que Tabarnia cada vez se... ...en fin, se haya... ...se haya movilizado y se haya impuesto cada vez más... ...en el tejido social de Cataluña, ¿verdad? Sí, sí que están satisfechos... ...de hecho viendo cómo fue la jornada de ayer... ...que empezó aquí, justo donde estamos... ...en el monumento que veis a mi espalda... ...el monumento de Rafael Casanovas... ...que es donde cada 11 de septiembre... ...los independentistas realizan una ofrenda floral... ...pues bien, ayer los de Tabarnia hicieron exactamente lo mismo... ...porque dicen que de héroe del nacionalismo catalán... ...Rafael Casanovas no tiene nada... ...que era un patriota español... ...y de hecho un descendiente de Rafael Casanovas... ...aquí mismo leyó un manifiesto... ...argumentando que su familiar era español... ...y que defendía la unidad de España. Jaume Avives, el portavoz de Tabarnia... ...también leyó desde aquí un manifiesto... ...en el que explicaba que Tabarnia... ...está oprimida por el resto de Cataluña... ...y también que esta apropiación de Rafael Casanovas... ...es una buena forma de ver cómo el independentismo... ...manipula y miente. A partir de aquí, de donde nos encontramos... ...los miles de manifestantes... ...se dirigieron hacia Plaza San Jaume... ...secundados por un autobús... ...en el que se podía leer... ...se acabó la broma... ...Viva Tabarnia... ...un autobús que por cierto... ...lo llamaban el autobús embajada... ...a partir de ahí vimos muchísimas banderas de España... ...muchas banderas de Cataluña... ...no las esteladas... ...sino las señeras... ...también muchos lacitos de Tabarnia... ...y es que ahora en Cataluña hay mucha gente... ...que camina con un lacito amarillo... ...por los políticos encarcelados... ...también vimos muchísimas pancartas... ...como por ejemplo... ...de que Girona y Lleida nos roban... ...lo que ellos llaman Tractoria... ...también mucha gente con caretas de Albert Boadella... ...del presidente de Tabarnia... ...que explicaron que no pudo acudir... ...porque no pudo cruzar la frontera... ...incluso vimos a una persona de Sabadell... ...disfrazada de Napoleón... ...con una pancarta que decía... ...Guaterlo is not Catalonia... ...también llegaron hasta la vía Laietana... ...y es cuando los organizadores se dieron cuenta... ...de hecho a lo que me preguntabas Antonio... ...de que la gente que había venido... ...había sobrepasado sus expectativas... ...se había toda la vía Laietana llena... ...se pararon ante la jefatura superior... ...de la Policía Nacional... ...y dijeron... ...empezaron a elogiar al cuerpo de la Policía Nacional... ...diciendo que esa sí que es su policía... ...y no la de los Mossos de Escuadra... ...llegaron hasta Plaza San Jaume... ...frente al Palo de la Generalitat... ...allí bailaron sardanas... ...un baile que según los de Tabarnia... ...es un baile que sale apropiado de los independentistas... ...y también pusieron el himno de España... ...y también cantaron el Viva España de Manuel Escobar. Muy bien, gracias Marco Chiasa... ...pues yo tengo una cosa... ...yo creo que hay que tomarse cada vez más en serio... ...a los amigos de Tabarnia, eh... ...ojo, ojo, eh... Pues yo creo que no... Pues sí, pues yo creo que no, Antonio... ...porque están combatiendo con mucho sentido... ...con mucha ironía... ...todas las mentiras y las impostaciones de los señores... ...separatistas, ¿o no? Si me permites decir mi punto de vista... ...no, voy a que no me permites... A mí esta manifestación me parece muy seria, eh... Bueno, pues a mí no... Pues a mí me parece muy seria... A mí me... Bueno, que se manifiesten está muy bien... ...que se manifiesten en broma está muy bien... Este es un tema demasiado serio... ...demasiado doloroso... ...para mucha gente... ¿Y cómo quieres combatirlo? ¿Mejor que sea así con sentido del humor y en la calle... ...demostrándole que hay mucha gente que no está de acuerdo... Pero no nos tomemos esto en serio... Ah, no, yo me lo tomo en serio... ...es que yo me lo tomo en serio... Ah, bueno, pues yo no, hombre... ...es que me parece... ...me parece que esto no tiene nada que ver con la legalidad... ...ni tiene nada que ver con la juridicidad... Yo creo que está muy bien... ...la respuesta al nacionalismo en clave de humor... ...y sabiendo lo que es... ¿Por qué no te lo he puesto más en serio? Mientras lo mantengamos en clave de humor... Yo creo que tú lo que entiendes es tomárselo en serio... ...que mañana vayan a registrar la petición... ...para separarse del resto de Cataluña... ...pero no están en eso en este momento... ...están... ...hay que tomarse en serio el humor muchas veces... ...y su respuesta es... ...irónica, imaginativa... ...y frente a la parodia... ...ocurrente, es la parodia... ...han recurrido a la parodia... ...a la parodia... ...en España no roba... ...pues ellos dicen que quien roba realmente... ...son los de Trastoria... ...que es Girona... ...y Lérida... ...que son los masiparatistas... ...y luego a Mañez... ¿Tú crees que no hay que tomárselos en serio? No, yo me los tomo en serio... ...yo me los tomo en serio... ...y además si yo hoy no... ...no coincido con Fernando... ...yo creo que... ...lo mejor es tomarlo con sentido del humor... ...con sentido del humor sí... ...pero cuidado... ...separemos el sentido del humor... ...de lo que es serio... ...y lo que son soluciones y remedios... ...es que esta gente que sale ahí a la calle... ...se lo tomo en serio... ...yo no quiero... ...perdóname... ...los que están ahí a la calle... ...no se lo pueden hacer una... ...es decir una chanza y una burla... ...no, estaban ahí... ...porque ellos quieren demostrar... ...y evidenciar con su presencia... ...que están en contra de todo este juego... ...y muchos son sufridores... ...yo no quiero... ...que Boadella... ...que yo al que respeto muchísimo... ...y con el que me he reído muchísimo... ...había que ver aquel hubo presidente... ...lo que era... ...yo no quiero que sea BP Grilo... ...no quiero... ...no quiero que Cataluña tenga... ...un BP Grilo... ...ni siquiera... ...ni siquiera en caricatura... ...no lo quiero... ...quiero que esto sea muy serio... ...ya lo sé que no... ...ya lo sé que no... ...pero es que lo que no quiero... ...es que nadie piense que puede serlo... ...pero gracias a eso... ...ahí están miles de personas... ...y además ellos están haciendo... ...salieron sin Tabarnia... ...salieron también... ...por eso pero está bien... ...salieron sin Tabarnia... ...que se movilizaron... ...Fernando durante años hemos dicho... ...que a más Cataluña... ...solo se movilizaba una parte... ...de la sociedad civil... ...y ahora se movilizan dos partes... ...o una parte de la sociedad civil... ...los que van en serio... ...y los que están en contra... ...de la independencia... ...y van en broma... ...porque esto es una parodia... ...yo creo que esto lo entiende... ...por supuesto... ...yo no me lo tomo en serio... ...pero creo que esa parodia... ...yo creo que sí lo hacen en serio... ...utilizan la broma... ...y el humor... ...para denunciar lo que es el nacionalismo... ...pero el fondo de su denuncia... ...es serio... ...albergo a ella es un señor... ...que ha tenido que cerrar su casa... en Girona, porque no podía vivir allí. Si eso no es una denuncia seria, que venga y se lo diga. Yo creo que ellos precisamente utilizan el humor porque de alguna manera dicen, oiga, esto del independentismo, si no tuviese consecuencias graves, era para tomárselo a broma. Las cosas que dicen, incluso tienen un historiador que dice que Santa Teresa de Jesús es catalana y Colón es catalán y el Quijote se escribió en catalán. Mucho peor. Rafael Casanova era el líder del independentismo. Él estuvo contra los borbones y después una vez que ganaron los borbones trabajó para los borbones. Fue un alto funcionario del rey Felipe Quinto. Yo creo, Fernando, que esto mueve más a la sociedad catalana y sobre todo a la gente que está en contra de la independencia que muchas cosas que está haciendo el gobierno o que no está haciendo el gobierno y otras instituciones que se tenían que movilizar más.